Mamá mía, Galvez. Bueno, venga abuela, pues ahora nos echamos una siestica, ¿vale? Te contaré alguna vez que yo me eché una siesta con Martin Luther King. Corría el año 65. Por aquella época los negros luchábamos por nuestros derechos. ¿Se la luchaban? No, luchábamos. Yo por aquella época era negra. Y rubia. Y bizca. Ya, ya. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Se puede saber que hace una gallina en mi sala? Che, che, che. Sin gritar, sin gritar. Que asustáis a Brisa Marina. ¿Esta gallina es tuya? Sí. Así nos ahorramos en comida, ¿eh? La gente que respetamos el medio ambiente nos gusta comer cosas naturales. De la tierra, de la naturaleza, ¿eh? Y no de las mierdas esas que venden esos templos de la contaminación y de la capa ozono que son los supermercados. Por eso he decidido tener aquí a Brisa Marina. Para que viva libre, desestresada y ponga feliz sus albóndigas. ¿Cómo que poner albóndigas? Las gallinas no ponen albóndigas. ¿Ah, no? No, ponen huevos. Buah, yo flipo con la naturaleza, de verdad. Cada día me gusta más. Pues deja de flipar tanto y llévate esta gallina inmediatamente de aquí, José Mari. Antes de nada, me gustaría deciros que a partir de ahora no quiero que me llaméis más José Mari. Llamadme Océano. ¿Cómo? Océano. He decidido buscarme un nombre que me conecte con la naturaleza. Bueno, haz lo que te dé la gana, José Mari. Océano. Bueno, que me da igual. Que sale quizás a gallina de mi casa. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque las gallinas son unas guarras y se cagan por todo y lo dejan todo hecho un asco. Por eso. Bueno, pero no te estreses. Es arcoiris. ¿Cómo que arcoiris? ¿Quién es arcoiris? Tú. Es que he decidido ponerte un nombre que te conecte más con la naturaleza. Este hombre es tonto. En serio. Pero, José Mari. Océano. Bueno, pues Océano. Le podías haber preguntado a tu mujer qué nombre quería ponerse. Sí. En eso tienes razón, madre tierra. Yo soy madre tierra. Sí, sí, sí. Hola, familia. ¿Qué tal? Mal. ¿Por qué? Porque tu padre ha metido una gallina en el salón y nos ha cambiado el nombre a todos. Dice que es para que nos sintamos más apegados a la naturaleza. Ahora él se llama Océano, tu madre arcoiris y yo madre tierra. ¿Y yo? Tú, Mantecón. Mantecón. Me gusta. A partir de ahora, llamadme Mantecón. O sea, ¿me quieres decir que has montado todo este paripé hippie para comprarte el coche eléctrico, José Mari? Océano. Bueno, que me da igual. Que saques ese bicho de aquí inmediatamente. ¿Brisa Marina? Bueno, que lo saques o me pongo a hacer caldo con ella. Ya te lo digo. Tranquila. Allá paz. Allá paz, hermana. Vámonos, Brisa Marina. No hagas caso a Arcoiris. Anda, Javier. Coge una fregona y ponte a limpiar un poco todo esto. Mantecón, Arcoiris. Mantecón. Este chico es imbécil. Esa frase es de Océano, pero no creo que le importe compartirla contigo, Arcoiris. Y al fin y al cabo, compartir es vivir. Madre mía, qué familia, abuela. Abuela no. Madre tierra.